La cooperativa Coave Corral realizó una feria universitaria y jornada de orientación vocacional en la institución educativa técnico-industrial. Está dirigida a todos los jóvenes de grado 11 del municipio. Aproximadamente 240 estudiantes de las diferentes instituciones educativas fueron los que se vieron impactados con esta jornada en la que 21 universidades mostraron su oferta. Desde la cooperativa tenemos varios comités, teniendo en cuenta que la cooperativa tiene como uno de sus legados principales el bienestar comunitario, no solamente de sus asociados. El comité de educación de la cooperativa siempre propende por llevar este tipo de espacios y eventos a los municipios en los cuales la cooperativa tiene presencia y pues obviamente Sonson no se podía quedar atrás. Yo siempre tengo muy presente la frase de Nelson Mandela que la educación es el mejor medio que podemos usar para cambiar el mundo. Entonces la cooperativa siempre piensa que cualquier granito de arena que podamos dejar sembrados en los jóvenes va a ser de mucha utilidad, no solamente para el territorio sino pues digamos también para el bienestar de todas las comunidades. Motivarlos para que sigan estudiando, para que sigan con sus proyectos de vida y para que tomen decisiones que realmente los puedan beneficiar a ellos, tanto como profesionales como seres humanos también. Para que estos muchachos sepan elegir su carrera o lo que quieren hacer en la vida, no necesariamente tiene que ser una carrera. A lo mejor digan, no, yo no quiero estudiar, yo quiero montar un negocio, tener un emprendimiento, pero que Cobra Jorral le pueda brindar tanto su parte de formación académica con las universidades que tenemos acá como su apoyo económico, porque se pueden asociar y tener después la posibilidad de financiar su estudio, su carrera y que conozcan que tienen en Cobra Jorral un apoyo económico y financiero. Para las comunidades educativas es de gran importancia que este tipo de jornadas se lleven a cabo ya que aportan en la mejor elección de una profesión y por supuesto de la universidad más adecuada. Es muy importante porque permite que nuestros estudiantes tengan esas posibilidades, qué quieren ser, hacia dónde van, qué quieren lograr en nuestros tiempos, por ejemplo, no teníamos toda esta gama de posibilidades, entonces acá digamos que tenemos un paquete completo, es una cooperativa que está ofreciendo la oportunidad de que nuestros jóvenes se piensen en su ser, en su saber, en su hacer, en sus proyecciones, darles a conocer que es posible cumplir sus sueños, cumplir sus metas y tener todas estas posibilidades acá en nuestro territorio, porque tenemos cerca, son estas universidades a las que nuestros estudiantes pueden acceder, todos nuestros jóvenes y que así también nuestro territorio se siga fortaleciendo, porque si tenemos jóvenes formados, jóvenes que no solamente se van a graduar, sino que van a tener también toda su parte profesional, entonces eso va a asegurar que Sonson tenga también mejor progreso y mejor desarrollo. Me parece que esta jornada de orientación vocacional ha sido muy interesante y muy gratificante para todos los estudiantes del grado 11, ya que nos permite establecer unas bases y un enfoque acerca de lo que queremos en nuestro proyecto de vida. No, yo aún no lo tengo muy claro, pero creo que esta feria me puede ayudar para yo tener un enfoque. Siento que ha sido una jornada demasiado enriquecedora para todo el grado 11, ya que gracias a las charlas, gracias a todo lo que hemos conocido, como que planteamos mejor nuestro enfoque y también como al hablarnos de las universidades, de lo que nos pueden aportar, siento que ha sido demasiado bonito. Pues es muy importante porque nos están brindando la oportunidad de poder ver todas las posibilidades que tenemos a nivel ya de educación superior y el hecho de que nos incluyan en estas actividades donde nos enseñan todas las oportunidades que tienen para nosotros, pues es de suma importancia.